El dúo Pimpinela ha tomado una firme decisión en medio de los problemas de salud que está enfrentando Lucía Galán en estos días. La cantante se sometió a una delicada operación el pasado jueves 13 de mayo para que le estirparan un quiste premaligno del páncreas. Estuvo internada durante seis días y fue dada de alta el 19 de junio para continuar su recuperación en su casa. Lucía Galán de 63 años, integrante del dúo Pimpinela, ha anunciado hace pocas horas la cancelación de su gira por España debido a sus problemas de salud. Para comunicar la suspensión de sus conciertos hasta nuevo aviso, Lucía se dirigió a sus seguidores a través de su perfil de Instagram, donde también explicó cómo se encontraba después de la intervención. Hola a todos, aquí estoy. Me ha tocado pasar por momentos difíciles pero gracias a Dios ya estoy mejorando poco a poco, comenzó diciendo la intérprete de Lloro. Asimismo, aprovechó la ocasión para agradecer el respeto y el cariño que ha recibido durante estas últimas semanas. Gracias por tanto cariño. A los medios por el respeto, a mi familia que no se movió de mi lado. A mi hija, que me dio la fuerza y el amor que necesitaba. A mis amigos, expresó. Además de agradecer las muestras de apoyo, Lucía Galán anunció la cancelación de sus conciertos en España, ya que su recuperación tardará más de lo previsto. Mi recuperación tomará más tiempo de lo previsto, lamentablemente, mis queridos de España, nos veremos el año que viene. El gran equipo de médicos que me cuida quiere que esté al 100% para poder subir a un escenario, reveló.